Científicos chinos están desarrollando un dispositivo para mejorar la función cerebral, esto a través del monitoreo y la regulación de las ondas cerebrales. El dispositivo podría aplicarse para acelerar el aumento de la memoria, aliviar la ansiedad, además de ayudar a tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la depresión, Alzheimer, afasia y Parkinson. El equipo que lidera estas investigaciones está ligado a la Estatal Academia China de Ciencias y dirigido por el profesor Wei.